por uno de nuestros equipos durante la madrugada y fue el cierre, hay que aclararlo, temporal, fue un cierre temporal como medida de precaución que se dio, duró aproximadamente 45 minutos en el sector de los chorros donde se generó el derrumbe de la vez anterior, no se dio el cierre porque se registrara un nuevo derrumbe, sino que las autoridades dijeron es una medida de precaución por si hay un nuevo deslizamiento de tierra, como ven las imágenes, estaba lloviendo bastante fuerte en esa zona y tomaron a bien las autoridades llevar a cabo este cierre. Después de 45 minutos la vía fue habilitada, podemos confirmar que a esta hora de la mañana ya ha sido habilitada la circulación para las personas que van hacia la zona del occidente de nuestro país o los que vienen precisamente de esa zona a incorporarse hacia Santa Tecla o hacia San Salvador. Jennifer Hernández nos tiene un reporte precisamente de lo que ha ocurrido en ese lugar. Buenos días compañeros en el estudio, les comento que a esta hora nos encontramos sobre el kilómetro 19 de la carretera hacia Los Chorros para informarles que el tráfico en este punto está completamente fluido, tanto los que van para el occidente y los que se dirigen para San Salvador. En un principio se había mencionado que el paso en este punto estaba cerrado, pero acá estamos aclarando para informarles que esto es negativo. Según nos comentaban acá las personas que se encuentran del BMT en esta zona es que no van a cerrar porque no hay derrumbes. En redes sociales se mencionaban algunas fotos, pero estas son del sismo anterior. Por el momento en este punto todo está con normalidad para que todos los conductores lo tomen en cuenta que el paso acá en la carretera de Los Chorros no está cerrado. Esta es la información que nosotros tenemos cuando también hay un poco de lluvia en esta zona. Regresamos al estudio.